El presidente Nicolás Maduro declaró que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, igualmente el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, también fueron víctimas de atentados. Meses antes intentaron asesinar a Héctor Rodríguez, yo lo he dicho, en el lugar de residencia donde él vivía junto a su esposa y su niño de tres años. Un francotirador, afortunadamente Dios lo protegió y bueno, la investigación, no logramos todavía la captura de él, quien lo hizo. No mantuvimos prudentemente la información y dos días después intentaron asesinar a Diosdado Cabello. El sábado 4 de octubre, tres días después, el sábado 4 de octubre, intentaron asesinar a Diosdado.